Buenas noches con todos, welcome, good night, bienvenido profesor Vladimir, podemos empezar la conferencia. Radio Columbia, primera pregunta. Vladimir, un gusto saludarlo. Igualmente. Buenas noches, estamos vivos para toda Costa Rica y a través de Radio Columbia. Bueno, después de quedar eliminados como pasó hoy, compitiendo y siendo tan dignos. Y no sé si incluso puede oler más por haber estado tan cerca hoy, pero al final el objetivo no se logra. ¿Cuál es el análisis que hace? Buenas noches. Sí, gracias. Bendito sea Dios que nos deja nuevamente llegar a un día como hoy, que nos deja abrir los ojos a todos y que podemos hacer una presentación como esta. Nosotros queríamos ganar. Nosotros veníamos aquí a ganar. Lamentablemente quedamos eliminados en tiempos extra, porque el partido lo ganamos. Eso no se debe olvidar, porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo sobre el terreno de juego. Hicieron, creo que, un gran partido. Lamentablemente sí, permitimos igual dos goles durante los 95 o 100 minutos de juego, que no estaban, obviamente, presupuestados de nuestra parte. Y sí, usted lo dice bien. Es un sin sabor para nosotros, debido al esfuerzo que se hizo en el terreno de juego. Los muchachos se brindaron, independientemente de si jugaron muchos o pocos o pocos minutos se brindaron. Yo creo que igual como sucedió con el club Sport Herediano, muy pocos creían que nosotros podíamos venir y ganar acá en el Subaru Park contra el equipo Unión Filadelfia. Pero nosotros internamente sí sabíamos lo que podíamos hacer. Lamentablemente ganamos el juego, empatamos la serie, pero así es el fútbol, donde cuando menos esperábamos, en una jugada increíble, en una pelota quieta, un tiro de esquina, que pasa rastrera por al frente de nuestra área, donde tenemos ya en el terreno de juego a jugadores como Waston, como Anderson, jugadores de talla, de bastante estatura. Lamentablemente la pelota es rastrera, eso es el fútbol, son cosas que no podemos controlar, lamentablemente. Y después de eso intentamos y lo hicimos, tratamos de hacer tenencia de la pelota, llevar la pelota hacia las bandas y de alguna manera ofender al equipo de la Unión Filadelfia y la tuvimos. Igual como en alguna de esas jugadas, ustedes pueden recordar, tuvimos por lo menos tres o cuatro momentos para invocar el gol y no sucedió. Ese es el fútbol. No le puedo decir que estamos satisfechos, no le puedo decir que estamos contentos. Sí reconocemos el esfuerzo que hicieron nuestros muchachos. Yo creo que nuevamente, repito, hicieron un gran partido y ganaron el mismo e hicieron dos grandes tiempos extras y no pudimos obtener el gol que nos hubiera llevado por lo menos a los lanzamientos de tiro penal. No hay nada que reprochar a nuestros muchachos. Más bien es agradecerles el esfuerzo. Sí, sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar. Muchas cosas que mejorar y nos queda de experiencia. José. Señor Rodríguez, ¿cómo puede usted, digamos, de técnico, de profesor y, digamos, el equipo, utilizar esta experiencia, este partido, un gran partido que han jugado para lanzarse y cazar la liga, los últimos 13 partidos que le quedan todavía? Sí, es importante y eso, y usted toca un buen punto. Esto nos tiene que servir a nosotros de parámetro. Somos el tricampeón de nuestro país, de nuestra liga. Este torneo, el inicio del mismo nos ha costado, pero yo creo que los últimos tres, cuatro partidos, incluyendo los dos contra la Unión Filadelfia, yo creo que son un parámetro increíble y una realidad increíble para nuestros muchachos de lo que pueden hacer, de lo que pueden hacer en un terreno de juego. Y bueno, creo que la experiencia acumulada tiene que salir a relucir en nuestro torneo doméstico y eso será a partir del próximo domingo cuando recibimos a un próximo rival en nuestra cancha y entendemos de que si podemos jugar a este nivel, a nivel internacional, eso tenemos que tratar de replicarlo en nuestra liga. Gracias, gracias a usted. Buenas noches, Roberto Vincenzo, en español aquí en Pensilvania. Gracias. Ustedes batallaron esta noche en la cancha, pero también hubo una gran presencia de afición, de esa prisa aquí. Tuve la oportunidad de hablar con algunos fanáticos que por primera vez viviendo en el extranjero vieron al Zapriza, fue como un sueño hecho en realidad. Quisiera saber cómo ustedes sintieron el apoyo de su afición aquí. Sí, gracias. Yo creo que el reflejo de lo que sucedió hoy aquí en el Subaru Park, en el estadio de la Unión Filadelfia, es lo que usted puede, salud, de lo que usted podría ver cada vez que el Deportivo Zapriza juega en su estadio como local. Yo creo que hoy anduvimos como 50 y 50, digamos, un cálculo así, teniendo un buen ojo, más o menos. Es increíble la afición de Zapriza, es increíble la afición de Costa Rica. Nosotros les agradecemos a ellos el apoyo. Hubiésemos querido que la fiesta hubiese sido completa, que el buen espectáculo que vieron en el terreno de juego, que el esfuerzo, el trabajo que plasmaron los muchachos sobre el terreno de juego, se hubiera visto reflejado con una victoria para ellos y obviamente para toda la afición zapricista que está ya en Costa Rica. ¿Cómo agradecer? Es difícil. El punto ideal hubiese sido poderles entregar el triunfo y el pase a la siguiente fase del torneo de la Copa de CONCACAF, pero nosotros estamos eternamente agradecidos con ellos. Hicieron el esfuerzo, vinieron desde lugares muy lejanos para apoyar al equipo y nosotros lo que podemos hacer es mandarles un saludo y un gran abrazo a la distancia y decirles que verdaderamente nosotros apreciamos el esfuerzo que también ellos hicieron y para nosotros es importante y para los muchachos es importante haber visto el espectáculo desde las graderías que pudimos ver el día de hoy. Gracias a usted. Buenas tardes, Buenas noches de acá. Fabián Ceredón de Cotobruz Televisión. En una parte del encuentro usted pasa a línea 4. Después, lógicamente ellos con 10 hombres. Entonces, creo que en ese momento usted creyó que era importante mandar a Guastamán adelante para beneficitar el partido de fútbol. Lógicamente no querían ir a los penales. Después, con el periódico en la mano, ¿qué hubiese hecho diferente para tal vez no terminar ese partido perdiendo 1 a 0 en los tiempos? Gracias. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Lo que nosotros hubiésemos querido es haber ganado en los 90 minutos reglamentarios más los minutos de reposición y tratamos de hacerlo. Tratamos de hacer tenencia de un balón, que es algo característico en nuestro equipo y llevar la pelota lo más posible a la banda. Y al ya estar el equipo de Unión Filadelfia de alguna manera haciendo su bloque profundo frente al área, que desde ahí vinieran los centros y no tenerlos que hacer tan frontales como nos obligaron en muchos momentos a hacerlo. ¿Por qué? Porque se aferraron bien, se atrincheraron bien, hicieron dos líneas de cuatro más el muchacho Urre, el que quedó de punta, dando batalla. Pero cuando empezamos a pelotear de manera frontal, obviamente les estamos dando la ventaja a los que vienen de frente. Hubiésemos querido hacer un poco algo diferente. Lo intentamos. Eso sí, lo intentamos. Lamentablemente no nos funcionó. Igualmente como con lo que usted dice, no es, estamos inventando nada. Kendall Watson ya en otras ocasiones nos ha dado réditos en esa posición e intentamos hacer algo diferente contra una defensa de mucha altura y obviamente creímos que él nos podría ayudar en esa posición. Por ahí bajó algunas, por ahí tuvo algunos cabezazos. Estuvo involucrado en una de las últimas jugadas donde la ola pasó por todo lado frente al marco de la Unión Filadelfia y no la pudimos invocar. No sé. Las preguntas de la prensa que está conectada virtualmente. Adelante, Radio Monumental, por favor. Saludos, Vladimir, de Deportes de Monumental, Alex Mazón. Zapriza nunca había anotado tres goles en los Estados Unidos. Hoy los logra concretar. ¿Qué siente, Vladimir, que terminó faltando? Saludos. Sí, creo que lo que siento es que nos hizo, de acuerdo a las opciones que creamos, nos hicieron falta por lo menos dos goles más, tres goles más. Yo creo que el merecer no existe, el hubiera no existe en el fútbol, pero de acuerdo a nuestro juego y de acuerdo a las opciones que creamos, creo que nos hizo falta. Por lo menos, por lo menos en los 90 minutos, la que hubiese hecho diferencia en el marcador y haber, sí, ganado el partido como lo ganamos, pero haciendo diferencia con un 4 a 2. Lamentablemente no fue así, no sucedió. ¿Qué nos queda? Como dijo el caballero, esto nos tiene que servir de experiencia para lo que viene en adelante y lo que viene en adelante es nuestro próximo partido de la liga allá en Costa Rica y entender que tenemos que prepararnos lo mejor posible y nosotros tenemos que ser sujetos de cambio en nuestro torneo doméstico. El Zapriza siempre tiene que hacer diferencia y tratamos de hacer diferencia y tratar de jugar, por lo menos de nuestra parte, a este nivel. Entendemos que es difícil porque los oponentes a los que nos enfrentamos no siempre quieren jugar a este nivel. Quieren retardar el partido, quieren perder tiempo, pero nosotros necesitamos de alguna manera esforzarnos, de alguna manera entender de que si nosotros sí lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscar un juego más intenso, un ritmo de juego más acelerado que el que jugamos allá en Costa Rica donde se juegan pocos minutos durante un partido porque la realidad de nosotros como Zapriza es venir a jugar torneos como este donde la intensidad de juego y los minutos que se juegan durante un mismo juego son totalmente la diferencia sabismal con nuestra liga. Nos hizo falta meterla, meter por lo menos una más. Última pregunta. Adelante, Teletica Radio, por favor. Buenas, don Vladimir, buenas noches. Eduardo Castillo, estamos en vivo para Teletica Radio. Don Vladimir, teniendo en consideración ya ese análisis que usted hace de hasta, creo que usted lo menciona, la posibilidad que tuvo Zapriza de avanzar analizando la serie en total, ¿cuánto impacta el proyecto y las metas que tenía Zapriza, esta eliminación, teniendo en consideración la importancia que se le dio desde la parte dirigencial y también desde junta directiva este torneo internacional? ¿Cuánto impacta Zapriza, esa proyección que tenía para el año? Gracias. Sí, gracias. Lo que nos impacta es de que nos obliga nuevamente a ganar la liga o a estar dentro de los clasificados para proyectarnos y jugar nuevamente la copa, primero la copa centroamericana y después la copa con CACAF, que es lo que queremos y es a lo que Zapriza estamos acostumbrados. Eso es a lo que nos obliga, pero esa es una obligación de Zapriza siempre. Si nosotros hubiésemos querido avanzar, lamentablemente las cosas no sucedieron. Obtuvimos un resultado adverso allá en nuestro estadio, Ricardo Zapriza, a pesar de que hicimos un gran juego y hoy volvimos a hacer un gran juego y pudimos empatar la serie al ganar los noventa y tantos minutos. Tenemos que mejorar, mejorar en muchas cosas. Sabemos que la perfección no existe, pero con el grupo de muchachos que tenemos en la plantilla, entendemos que en el entrenamiento día a día vamos a mejorar y vamos a buscar nuevamente hacer las cosas bien para dentro de seis meses, por ahí, que puede empezar nuevamente la Copa Centroamericana, volver a estar entre los equipos que van a disputar la misma y buscar nuevamente el poder disputar estas instancias como son la Copa con CACAF. Porque el ideal de todos estos jugadores es de alguna manera emular al equipo que en algún momento participó en la Copa Mundial de Clubes. Nosotros tenemos esa ilusión, no es algo utópico, es algo que se puede hacer. Y desde ahora empezaremos todos a trabajar en todos estos aspectos para que nos lleven en algún momento y ojalá que sea pronto, que el tiempo pase rápido y nuevamente estar compitiendo en estas instancias. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.